La sensación es que seguimos preparando el equipo para el torneo, despacio, nos está faltando el gol, pero bueno, a seguir trabajando. En el partido de hoy se vio el dominio del Parrillazone, pero terminó por concretar los goles. Sí, sí, tenemos buen dominio de balón, pero nos está faltando siempre la puntada final. Mañana otro compromiso, ¿no? Mañana vamos a Tela, a las 3 de la tarde, contra justamente Tela FC, así que también vamos con otro equipo para ir ya armando el once para el día del torneo. Alternando jugadores para consolidar un once, que es el que va a disputar en el torneo de apertura. Exacto, vamos alternando un poco en cada equipo para ver quién está mejor, para ir ya tratando de armar un once. El inicio del campeonato está pactado para el 18 de agosto. Sí, pero todavía no se sabe nada, la reunión todavía no se sabe cuándo se va a hacer, pero supuestamente sí arranca el 18. ¿Conclusiones hacia el momento de lo que va dirigiendo el Parrillazone? No, lo mejor, ya les digo, estamos trabajando, los muchachos están con muchas ganas, hay que seguir trabajando para llegar lo mejor posible. ¿Y cosas buenas hoy, cosas positivas? Sí, sí, por supuesto, ya les digo, tuvimos el balón, estamos entendiendo la idea, pero bueno, falta trabajar, hace 20 días que empezamos, así que vamos a llegar bien. ¿Y esperar lo mejor en esa pretemporada, profe, para entrar con todo en el torneo? Claro, exacto, hay que, ya les digo, trabajar al 100% para llegar al 18 de la mejor manera posible. ¿Ofensiva, Luis El Chimbo Contreras, Carlos Balanta y también Leguizamón? Sí, y después tenemos a Velázquez, tenemos a Gubi Castillo, que también son piezas fundamentales en el equipo, así que bueno, yo digo, siempre digo, un lío lindo para armar, porque sale uno y entra otro mejor, así que tranquilo. Último mensaje, profe, a la afición que siga, que continúe confiando y viniendo aquí al estadio, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, la afición tiene que seguir fiel como es siempre la afición de parrilla, porque esto recién empieza y vamos a tener un lindo torneo. Bueno, fue un partido que nos deja mucha enseñanza, creo que el equipo viene soltando cargas hasta una pretemporada, pero creo que el muchacho viene de su mejor esfuerzo, y eso es lo que valoramos. Y siempre va a haber cosas que arreglar, siempre va a haber cosas que enseñar, pero del uno al ocho, pues sí que estamos un siete. Buenas sensaciones le dejó, ¿verdad? Sí, claro, buenas sensaciones, hay que pensar en primero no meternos con los árboles, con los árboles tropitas nadie se puede meter con los árboles, que de qué vamos a jugar, pero le entraron los que entraron de cambio muy bien, los que entraron jugando también, o sea que tenemos un equipo en el cual todos los jugadores están comprometidos, la Junta Directiva está apoyando este proyecto, y por lo menos tanto pensamos que vamos a hacer grandes cosas, primeramente Dios. Visualizando la pretemporada, profe, ¿a dónde apunta ese equipo? Mire, hay que ir despacio, queremos grandes cosas, pero poner los pies sobre la tierra, tenemos que ir partido a partido, lo que queremos primero es clasificar, eso es lo primero, y a partir de eso pues vamos a ver cuál es el paso a seguir.